Rezumbas, relames, revientas, repartes, retumbas, renaces, resuenas, repites Relumbras, reluces, rebrotas, recoges, reparas, resigues, no hay woodwork, te sales Rebotas, rebates, replicas, repones, relinchas, recorres, rebuznas, redines, resaltas, recaes, remontas, revuelves Reparas, resigues, no hay woodwork, te sales, te sales Tú eres compañía Gran hijo, te ayuda Un tipo de energía Te sales, my woodwork Tú eres compañía Gran hijo, te ayuda De algún tipo de energía Te sales, my woodwork Reparas, resigues, my woodwork, te sales Reparas, resigues, my woodwork, te sales Mi желad De un link Te sales, tu lo es A todas Tu Do Tu De un Un Tu C Tu Confido Est Yes Gracias.